Venezuela sufre un apagón nacional que comenzó a las 4.50 de la mañana, a consecuencia, según fuentes del gobierno, de un sabotaje eléctrico que abordan trabajadores estatales para la restitución total del servicio. El ministro de Comunicaciones, Freddy Ñañez, informó a través de Telegram que el apagón ha afectado a varios estados del país, incluyendo la Gran Caracas, un dato que confirmaron a través de diversas redes sociales ciudadanos de al menos 21 regiones de las 23 que conforman el país. El funcionario, que no precisó qué tipo de sabotaje se ha perpetrado ni quiénes son los responsables del mismo, señaló que en estos momentos el equipo del Gabinete Eléctrico trabaja en la restitución total del servicio. Ñañez explicó que se ha activado en la capital un operativo especial para el transporte superficial gestionado por Metro de Caracas, aunque por el momento se desconoce el número de estaciones o sectores que se encuentran en funcionamiento. Diversos estados del país sufren apagones frecuentemente, en algunos casos que duran hasta una semana, según reportan usuarios de diversas regiones de manera habitual. El último gran apagón nacional se produjo en marzo de 2019, cuando gran parte del país estuvo cuatro días sin luz.